Tras la llegada al país de las primeras dosis de vacunas contra el COVID-19, el Valle del Cauca y la ciudad de Cartago continúan los preparativos para iniciar la aplicación de la vacuna, proceso que iniciará con el personal de la salud y los mayores de 80 años. La aplicación del biológico en la ciudad de Cartago será responsabilidad de la IPS municipal a través del Plan Municipal de Vacunación diseñado por las autoridades de la salud en cabeza de la secretaria del ramo, Mónica María Orozco. Respecto ya a nuestra ciudad, al municipio de Cartago, ya recibimos las instrucciones del orden departamental y del orden nacional y la vacunación del COVID-19 en casi todos los municipios va a estar centralizada en las heces del orden municipal o las heces públicas. En este caso la IPS del municipio de Cartago estaría liderando todo el proceso en concordancia con la Secretaría de Salud Municipal y la colaboración de las demás EPS Para el efecto, se viene capacitando al personal que se encargará de la aplicación de la vacuna, quienes deberán ser certificados por el SENA. Ya en el caso nuestro, tenemos inscritas 42 personas que van a ser capacitadas por el SENA para vacunación de COVID-19. Todos debemos saber que las personas tienen que certificarse para poder vacunar COVID-19. Entonces estamos en el proceso de capacitación que inician el transcurso de esta semana. En la jornada de vacunación se contará con el apoyo de las demás instituciones prestadoras de salud de la ciudad y será coordinado por el Comité Municipal de Vacunación. Vamos a coordinar con la Secretaría y con las diferentes EPS e IPS todo lo relacionado con el apoyo que cada una de las instituciones tendrá que dar para poder cumplir con el plan municipal de la vacunación del COVID-19 en nuestra ciudad.